Quemex, como explicarle al corazón que no la volverás a ver Será difícil que vuelva a palpitar igual por alguien más Ok, voy a contarte la historia que me pasó Vamos montados en este instrumental Yo, this is Quemex, Ancael Yo, party by song Y tal vez ese es mi error Pedirte que te quedaras Tal vez ese es mi error Pedirte que no te vayas Amar como te amé No me sirvió de nada Solamente me quedo Esta gota amarga Y estoy solo, solo Como un bobo, ombo Y no sé qué me pasó Qué fue lo que me ocurrió Que estoy solo, solo Como un bobo, ombo Estoy solo, solo Como un bobo, ombo Si tú me vieras Como yo te veo a ti Ay, entendieras Lo que yo siento por ti Es difícil no tenerte aquí Te pienso y me siento morir Mi corazón late Solo por ti Te entregué todo a cambio de nada Que tú me querías Y a otros se lo dabas Me dejé enredar entre tu trama Cuando tú gritabas en mi cama Todo fue un fucking cuento Las palabras se las llevo el miento Dios mío, ¿qué hago? Con lo que yo siento Si tú me vieras Si tú me vieras Como yo te veo a ti Ay, entendieras Lo que yo siento por ti Es difícil no tenerte aquí Te pienso y me siento morir Mi corazón late Solo por ti Dime dónde estás Que yo te iré a buscar Así debo atravesar el mar O el desierto tenga que cruzar Solo por un minuto contigo estar Solo dime dónde estás Que yo te iré a buscar Así debo de luchar Tal vez ese es mi error Pedirte que no te vayas Tal vez ese es mi error Pedirte que te quedaras Amar como te amé No me sirvió de nada Solamente me quedó Esa gota amarga